Ya hay un nuevo presidente en Estados Unidos en las largas votaciones donde se disputaban la presidencia que era John Bable y Donald Trump en donde los estadounidenses hicieron su voto pero al final fue el ganador ganando Pennsylvania que era una sorpresa y con esos puntos y y y y y y y y